¡Suscríbete! Se ha percatado del peligro que supone en estos momentos el Equipo Plasma y buscarle un ordenador del que está la pelea. Que haya aparecido durante 10 de solta sin duda extraordinario. Dejemos las divagaciones para otro tema. ¿Te has enfrentado al Equipo Plasma? En este caso debe ser la fuerza para entrenar Pokémon. ¿Os he hecho este presente de mi parte? Os da la Acromáquina. Es un prototipo de mi dispositivo estimulador. No funciona con los Pokémon en pleno combate. Pero puede serte útil. Por cierto, una cosa. La Gruta Marina de la Ruta 21 visto algo que nos recuerda a lo que ocurrió en la Ruta 4. Gracias a Sacromo. Voy a guardar la partida después de este diálogo de Infernal. Y ahora que está guardado... ¡A atacar! Temo que esto va a tener problemas. Cerraquía el nivel 45. Tiene espadasanta, avalancha, refuerzo y represalía. Es el último y el más difícil de coger. Teorema de Pitagoras. Yo lo que espero es darle una parálisis... ...con un puño crueno. Ya que sé que va a resistir poco. Así que voy a golpearle el plástico. 35 pesos. Yuzuru pega más. Ese vengo. Ahora está perfecto. Uy, dos, pues se... Voy a lanzar unas walls básicas. Uno. No hay que ilusionarse tan rápido. A ver si la siguiente wall va bien. Y ahora debería dejar a mis palos todo el rato Tengo porciones para recuperarlo además Pues claro conseguiré un tercer legendario con una bol básica Pero si insistes, puedes intentarlo al menos 119 PS Vamos a otra bol Lo malo es que no puedo hacer una captura crítica Pues que no tengo suficiente Pokémon capturados Quedan tres básicas Uno Dos Tres Casi otra vez Anda me salís a esquivar un ataque Si hace tres luego hace cero es una norma en mí Última básica Vamos a las ultras Pero antes voy a usar una hipertensión Hubiera sobrevivido con suerte Vamos a poner una ultra Cuando lleve 10 lanzaré tiro Porque el combate es muy largo Segunda úlcera No se mueve ni una No se mueve ni una No se simula el tirónico Uno Que pocos se mueven Bueno, eso yo lo capturé con una turno Uno Ya sigue la cosa Es que yo creo a veces que los legendarios me quieren fácilmente la querida A veces creo que esto va a ser una lucha eterna Otra poción Otra recuperación Fenomenal 150 PS Venga, Metallics Siga resistiendo hasta que lo cojas Anda, un crítico 96 PS Le voy a lanzar tres ultras más Uno Los movimientos son malos Siguiente bola Número 9 Del tipo ultra Hoy solo hacen un movimiento ¿Qué pasa hoy? Esto no mola A ver si la 10 es la buena Uno Dos Tres Diez Esa es la 10 Y esa es la que mola Que Rackion está capturado Nada de motes Y ahora vámonos Volando Un sitio que me interesa ir Pueblo O Cres El motivo Tenemos al serio legendario Y tenemos a Keldeo Por un evento Así que Vamos a darle al PC Y sacarlos Sustituyendo Pokémon Un buen ideal Otro consejo Conseje Gracias Por nada Es por aquí Detrás de la casa De De A Miento Tiras por aquí Y toca De esta roca Hay 3 endirunas La roca muy bien marcada Parece que tú Que el día Sí le ha salido De la Pokémon ¿Lo sacas? Sí Perdón Que prepara Keldeo Keldeo ha recordado Un sable místico Gracias a la marca Esculpida por Cobalien Viricín Y Terracion Pero no puedo aprender A más de 4 movimientos Yo no tengo claro esto Pero lo voy a quitar De esta espada Y aquí tenéis el sable místico El Keldeo está cambiando El Keldeo está cambiando Fíjense Es el Keldeo bueno En forma abrió Bueno Bueno En el próximo episodio Un Trusle Y Y otra cosa más Los plasmas El Keldeo está cambiando Y otra cosa más